El cargo de delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Sois los responsables políticos de la Junta en vuestras provincias, en vuestro territorio y vosotros sois los que tenéis que conseguir que las políticas que se comprometió el presidente Herrera en su discurso de investidura se lleven a cabo en Burgos y en León. Enhorabuena y a trabajar.